El ex enviado especial de la ONU y la Liga Árabe para Siria, Lajdar Brahimi, advirtió que el país árabe podría convertirse en un estado fallido similar a Somalia, tras más de tres años de conflicto que lo han sumido en la destrucción. Siria puede convertirse en una nueva Somalia. No será un país dividido como muchos han predicho. Se transformará en un estado fallido, dirigido por un sinfín de señores de la guerra, dijo Brahimi en una entrevista con la revista alemana Der Spiegel. Brahimi, quien abandonó oficialmente el cargo en mayo, señaló que si no se encuentra una solución, estallará toda la región. El conflicto sirio ya está desestabilizando también el Líbano, advirtió. El ex enviado especial de la ONU aseguró asimismo que el actual conflicto en Siria es mucho peor que el iniciado en Afganistán a comienzos de siglo. El Consejo de Seguridad de la ONU no tenía interés en Afganistán, un país pequeño, pobre y lejano. Avisé de que les estallaría en la cara, y eso es lo que pasó. Siria es mucho peor, agregó. Según Brahimi, ninguna de las partes del conflicto quiere negociar la paz en serio. Cuando terminó la segunda rona de discusiones en la llamada Conferencia de Ginebra 2 a principios de este año, me di cuenta de que este proceso no iba a avanzar a corto plazo. La mayoría de la oposición estaba en contra de ir a Ginebra. Prefieren una solución militar, explicó. Por otra parte, expresó que el conflicto en Siria ha dejado ya más de 2,5 millones de refugiados en países vecinos. Ese número va a ser de 4 millones el próximo año, añadió.